Hola, mis hermanos. Estamos en Crash X. Pueden obtener un bono gratis haciendo clic en el enlace de la descripción. Hacen clic en él, se registran en el mejor casino BetSciFi y si están entre los primeros 10, tienen un bono gratis. Ok, cambiemos de tema. No sé si me corresponde, pero... Vamos a poner 4 dólares y 4 dólares para empezar. Puede estar bien. Miren aquí. Buscamos por 3. Eso puede llegar muy, muy lejos. Por 3, por 6, por 10, incluso por 15. X5, excelente. Ok, entonces si hubiéramos puesto 4 dólares a X5, hubiéramos sacado 20 dólares. No va a ser muy rápido, hay que estar concentrado, pero se puede ganar mucho apostando en grande en Crash X. Lo conseguiremos. 1.5, salimos aquí y ahora esperamos el X2, el X3. Vamos a bajar un poco el volumen para prepararnos. Vamos. Este sí me da buena espina. Soy de la guerra. Un punto de salud. Ok, 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 vamos por el doble, salimos. Ok, 2.5, salimos 3 veces de aquí, tomamos 3 veces, cobramos, está reembolsado, es un regalo. Miren, 2 por 4. Tu X5. Increíble. Incluso por 6, increíble. Por 7, con 10 dólares, sacas 70 dólares. Miren, iba a llegar hasta por 9. Increíble. Bueno, aquí subimos a X9, entonces esto debería subir mucho, máximo X2. Venga, va, salimos. Ahí está, estamos en un X2 aquí, es agradable, lo aceptamos. Ok, eso sube igual a 3 veces, increíble. Por 4, vieron, Crash X. Es una locura. Sobre todo ahora, si hacen clic en los enlaces en la descripción, clican, se inscriben en Betify y obtienen un bono si son parte de los primeros 10. Listo, estamos en un por dos. Esto puede ir muy rápido.